Buenas tardes alumnas y alumnos la solución para la actividad que ustedes resolvieron en su cuaderno lo presentamos aquí en el pizarrón inciso a cómo obtienes electricidad respuesta libre inciso b cómo se obtiene suficiente energía eléctrica para una ciudad de dónde viene la energía eléctrica que llega a nuestras casas respuesta libre inciso c en gran parte de la extensión terrestre en donde hay asentamientos humanos se tiene acceso a la electricidad cómo afecta al ambiente el uso de la energía eléctrica respuesta el aprovechamiento de los recursos energéticos y la forma en que se usan para generar electricidad pueden impactar fuertemente el medio ambiente y alterar el equilibrio climático del planeta inciso de qué diferencias hay entre una luz led y una luz incandescente respuesta las lámparas led son mucho más eficientes y requieren una décima parte de energía eléctrica para producir la misma iluminación que un foco convencional inciso e qué fuentes de energía están disponibles en nuestro país respuesta planta hidroeléctrica planta geotérmica planta nuclear y planta eólica